Música Bueno, este evento es un evento de acogida, de hospitalidad a nuestros hermanos venezolanos organizado por la corporación El Minuto de Dios para mostrar ese ambiente de integración y para hacerlo sentir como hizo casa ha sido organizado también por hermanos de Venezuela que han tomado el liderazgo y que nos han enseñado a nosotros también como se debe acoger Bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén ¿Cómo están ustedes? ¡Belicioso! ¡Eso! Un aplauso para ustedes mismos ¡Belicioso! Ustedes saben que Jesús y María salieron de Nazaret y fueron a Belén Ahí tuvieron su primer viaje como migrantes de una región a otra Y allá Jesús nació en un pesebre Estamos viviendo esta situación con los hermanos de Venezuela que emigran de su país en busca de nuevas oportunidades Voy a cumplir un mes acá en Colombia ¿Mes y una semana? ¿40 días? Ya voy a cumplir un año, llegué el 6 de enero ¿Hace dos meses? Ya llevo nueve meses acá en Colombia Dos meses ¿Cómo te ha ido? Bien, digamos que bien, ahí con dificultades pero bien Esperanza estabilizarme como profesional aquí, mis hijos estudien Y que mi Venezuela sea la Venezuela de antes Excelente Si no fuera por lo difícil que es arrendar una casa, estuviera feliz Justamente el día que él nació yo partí para acá, para este país En busca de una mejor esperanza para mis hijos Y estando dos meses aquí en el pueblo colombiano Que me recibió con los brazos abiertos He logrado traer a mi familia, ya mi hijo tiene siete meses aquí A toda dificultad siempre hay un, por ejemplo, hay una esperanza Y la esperanza de nosotros los venezolanos acá en Colombia Son esas personas que tienen un corazón bondadoso Y, pues no tienen su mano sin nada a cambio Bueno, que muchas gracias Porque la verdad me han brindado mucho apoyo Y bueno, estoy súper agradecida con el pueblo colombiano Colombia es ahorita lo que por un tiempo Venezuela fue Agradecimiento más que todo Que sigan teniendo la misma calidad humana que tienen hasta ahora Que sigan acogiendo a personas Como nosotros no todos somos malos Hay personas que han venido a hacer cosas malas Pero también habemos muchísimo buenos Ay, les doy las gracias Estoy feliz, de verdad Y gracias Colombia por recibirnos con los brazos abiertos Alegría a pesar de las tristezas y de las dificultades Queremos sobre todo apoyar desde la iglesia A toda la actividad que se viene haciendo Hemos hecho alianza con varias organizaciones de la iglesia Para poder atender toda la ruta de migración Desde Cúcuta hasta Pasto Acabo de regresar de Pasto Ya tenemos identificada una organización Con la cual podremos entrar a trabajar el año entrante Vamos a hacerlo en nuestras propias instalaciones en Cali Abrimos también Bucaramanga Con una organización de la iglesia Estamos suscribiendo los contratos Para tener una casa dedicada a los migrantes en Bucaramanga Ya lo tenemos en Cúcuta Y ya lo tenemos en Bogotá En el edificio Carlos Eduardo Acosta De Uniminuto Entonces ya tenemos cinco puntos que cubren Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, Cali y Pasto Coordinados con ACNUR De pronto ellos nos llaman con ACNUR Para colaborar en otros puntos Que son también de Suprema Urgencia Humanitaria Las líneas de trabajo son dos Asistencia humanitaria Sobre todo en la parte de vestuario Y atención a los niños Y la otra que nos queremos dedicar con más Es a los que están con vocación de permanencia en Colombia Empleabilidad, emprendimiento, capital semilla Y apoyo para la búsqueda de un sustento económico Queremos integrarnos a nuestra manera de vivir Y queremos integrarnos también a la economía colombiana